hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 impactante declaración de akin akinosu cumpliré el último deseo de mi madre y me casaré akin akinosu creó una bomba en el mundo de las revistas con sus recientes declaraciones el famoso actor anunció que cumplirá el último deseo que le dejó su madre en su lecho de muerte esta declaración fue recibida con gran interés tanto por los fanáticos como por los medios aquí están los detalles de esta sorprendente declaración de akin akinosu y los avances sobre el tema el último deseo de mi madre el matrimonio akin akinosu afirmó que su madre sólo quería una cosa de él cuando estaba en su lecho de muerte casarse y formar una familia este es mi último deseo akinosu anunció que tomaría medidas para cumplir este deseo y abordaría seriamente la cuestión del matrimonio al afirmar que esta solicitud que su madre escuchó de él en sus últimos momentos fue un punto de inflexión importante en su vida akinosu atrajo toda la atención con esta declaración el poder de los lazos familiares los fuertes vínculos de akin akinosu con su madre se destacaron claramente en esta declaración del actor el profundo amor y la devoción entre madre e hijo juegan un papel importante en la determinación de akinosu de cumplir el deseo de su madre akinosu habló sobre el ejemplo que fue su madre para él y el lugar que ocupa en su vida estas declaraciones recibieron una amplia cobertura tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista han comenzado los preparativos para el matrimonio después de esta declaración de akin akinosu surgieron varias especulaciones sobre los preparativos del matrimonio preguntas como con qué nombre se casará el famoso actor y cuándo será la fecha de la boda son muy esperadas por sus fans y los medios de comunicación según el círculo cercano de akinosu la actriz se está preparando seriamente para el matrimonio y está esperando el momento adecuado repercusiones en los medios las declaraciones de akin akinosu tuvieron una amplia repercusión en el mundo mediático muchos nombres famosos y comentaristas de revistas hicieron comentarios apoyando la decisión personal de akinosu muchas personas apreciaron especialmente este paso de akinosu para cumplir el último deseo de su madre las noticias en los medios están llenas de especulaciones sobre el camino que seguirá akinosu en este proceso reacciones de akinosu en este proceso reacciones de los fanáticos las declaraciones de akin akinosu también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales los fanáticos se emocionaron cuando el famoso actor decidió cumplir el último deseo de su madre tras la declaración de akinosu llegaron mensajes de apoyo a las redes sociales y muchas personas declararon que estaban con akinosu durante este período especial perspectivas de matrimonio después de las declaraciones de akin akinosu aumentaron las expectativas sobre el matrimonio los fanáticos y los medios esperan ansiosamente con quién se casará akinosu en qué atmósfera se llevará a cabo la boda y los detalles de este momento especial la forma en que el famoso actor dará forma a su decisión de casarse y la evolución de este proceso se han convertido en el centro de atención del mundo de las revistas conclusión y planes futuros la decisión de akin akinosu de cumplir el último deseo de su madre marca un importante punto de inflexión en su vida los preparativos para el matrimonio pueden ser el comienzo de una nueva era tanto en su vida personal como profesional con el tiempo se aclarará qué camino seguirá aquí no su en este proceso qué pasos dará y cómo transcurrirá este período especial estas declaraciones y acontecimientos indican un cambio importante tanto en la vida personal como en la pública de akin akinosu el último deseo de su madre ofrece pistas importantes sobre sus prioridades y objetivos en la vida veremos juntos como akinosu gestionará este período especial y qué tipo de apoyo brindarán sus fans en este proceso impactante declaración de akin akinosu cumpliré el último deseo de mi madre y me casaré entrada akin akinosu uno de los nombres más notables del período reciente hizo una declaración que tuvo un gran impacto en las redes sociales y la prensa de revistas la noticia de que el famoso actor cumpliría el último deseo de su madre en su lecho de muerte y decidiría casarse en consecuencia despertó gran interés tanto entre sus fans como entre los medios de comunicación aquí están los detalles de esta sorprendente declaración de akin akin akinosu los avances sobre el tema y los efectos que creó en los medios el último deseo de su madre en su reciente declaración akin akinosu afirmó que su madre le pidió un deseo en su lecho de muerte y que este deseo tenía un gran significado para él al expresar el deseo de su madre de casarse y formar una familia este es mi último deseo akinosu anunció que tomaría medidas para cumplir este deseo esta declaración personal y emotiva fue recibida con gran interés tanto por los fanáticos del famoso actor como por los medios de comunicación preparativos para el matrimonio después de esta declaración de akin akinosu surgieron muchas especulaciones sobre los preparativos del matrimonio cuestiones como con qué nombre se casará la famosa actriz y cuándo será la fecha de la boda se han convertido en puntos de curiosidad para los medios y sus fans según la información obtenida del círculo cercano de akinosu la actriz se está preparando seriamente para el matrimonio y gestiona este proceso con cuidado repercusiones en los medios y la opinión pública las declaraciones de akin akinosu despertaron amplia repercusión en el mundo de los medios muchos nombres famosos y comentaristas de revistas hicieron comentarios apoyando la decisión personal de akinosu mucha gente apreció especialmente la determinación de akinosu de cumplir el último deseo de su madre las noticias en los medios están llenas de especulaciones sobre los pasos de akinosu en el proceso matrimonial y cómo progresará este proceso reacciones en las redes sociales las declaraciones de akin akinosu también tuvieron un gran impacto en las redes sociales los fanáticos se emocionaron cuando el famoso actor decidió cumplir el último deseo de su madre los mensajes de apoyo llegaron a las redes sociales indicando que estaban con akinosu durante este período especial además después de esta declaración muchas personas hicieron predicciones sobre qué tipo de boda tendría akinosu y cómo se moldearía su vida matrimonial expectativas y especulaciones matrimoniales la decisión de casarse de akin akinosu provocó varias especulaciones entre los medios y los fanáticos se esperan con impaciencia preguntas como con qué nombre se casará el famoso actor cuando será la fecha de la boda y en qué atmósfera se desarrollará este momento tan especial como progresarán los preparativos matrimoniales de akinosu los desarrollos y los detalles que ocurrirán en este proceso se han convertido en uno de los principales temas de la agenda del mundo de las revistas la influencia y la vida personal de su madre los fuertes vínculos de akin akinosu con su madre revelan la motivación emocional detrás de esta declaración la decisión de akinosu de cumplir el último deseo de su madre proporciona pistas importantes sobre sus prioridades y objetivos en su vida este deseo especial que le dejó su madre marca un importante punto de inflexión en la vida personal de akinosu conclusión y planes futuros la decisión de akin akinosu de cumplir el último deseo de su madre marca un importante punto de inflexión tanto en su vida personal como profesional los preparativos matrimoniales pueden ser el comienzo de una nueva era en la vida del famoso actor con el tiempo se aclarará qué camino seguirá akinosu en este proceso qué pasos dará y cómo transcurrirá este período especial siga los desarrollos todos los amantes de las revistas esperan ansiosamente como akin akinosu gestionará este período especial y cómo sus fans lo apoyarán en este proceso continuaremos siguiendo los avances relacionados con el proceso matrimonial y este importante punto de inflexión en la vida de akinosu esta declaración puede presagiar un cambio importante en la vida y carrera de akin akinosu este paso que dio para cumplir el último deseo de su madre destaja como reflejo de sus valores personales y devoción hacia su familia tanto sus fans como el mundo de los medios seguirán con gran interés como akinosu gestionará este período especial y los acontecimientos que se producirán en los próximos días queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós